Para Indueca, ese es nuestro orgullo, compartir, compartir como una gran familia unida. También disfrutar, disfrutar de nuestra bella isla, de nuestra bella República Dominicana. Es por eso que hoy yo les voy a presentar algo, un comercial que nosotros grabamos aquí en La Vega. Aquí tenemos parte del equipo que estuvo presente. Y yo, Laura Reed, gerente de Mark Indueca, estoy muy, muy orgullosa de poder presentarles el resultado final.